Cuando se apaga la cámara yo dejo, más que dejar, me convierto en Carolina ama de casa, Carolina mamá y quieres tenerlo todo controlado, todo perfecto y saber que puedes ir a un sitio donde lo vas a encontrar absolutamente todo, esto te da mucha tranquilidad y sobre todo la garantía que vas a tener un buen calzado, a un buen precio, en fin, que yo confío en Mercat. Gracias por ver el video.